El Instituto Cardiovascular del Cesar continúa conmemorando el Mes del Corazón. Este sábado 25 de septiembre realizará una jornada de tamizaje en un centro comercial de Valledupar. El Instituto Cardiovascular del Cesar siempre se ha caracterizado por desarrollar actividades en el Mes del Corazón que incentivan a que todos los pacientes tengan una mejor salud cardiovascular. Este 15 de septiembre nosotros en el Centro Comercial Guatapurí Plaza a partir de las 2 de la tarde vamos a desarrollar un tamizaje cardiovascular donde estaremos tomando presión arterial, estarán especialistas dando recomendaciones para llevar una buena salud cardiovascular.